¿Qué es el ICA? Un aplicativo móvil a través de una página web en la cual viene una cantidad de recomendaciones técnicas orientadas a que los productores, los profesionales, los trabajadores de campo y los empleados de las empresas productoras de alimentos tengan acceso a información para prevenir el contagio del COVID-19. A nivel de los diferentes unidades productivas. Esto es una excelente idea. Y, digamos, conforme la crisis se ha agudizado, se cerraron algunos sectores. Entonces, ventajosamente para el sector agropecuario ha podido seguir produciendo, pero sí hay algún tipo de restricciones en cuanto al traslado de trabajadores y todo esto. Pero ya a nivel de finca o de industria es importantísimo tener protocolos para poder funcionar y evitar la contaminación. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata esto? La idea de esto es que haya la menor contaminación de personas posibles. Y esto solo se logra si se siguen los protocolos, si se siguen las medidas de prevención para que las industrias o las fincas estén libres de la contaminación. Porque en el momento en que un trabajador se contamine, muy probablemente van a cerrar esa finca o esa industria, lo cual es el peor de los escenarios. Entonces, con medidas de prevención es como vamos a lograr un mejor funcionamiento de las unidades productivas en el sector agropecuario. Es compartir conocimiento. Es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en algún lugar, en alguno de los países de la región, han hecho un excelente protocolo de bioseguridad para el cultivo de cebollas. Desde su proceso de siembra hasta su recolección, almacenamiento, transporte, etcétera, y toda la logística asociada. Ok, no todos los países tienen eso disponible a la misma velocidad porque no todos producen cebollas o porque no todos producen cebollas en cantidades, por ejemplo, exportables. El país que la tiene, tiene la posibilidad ahora de subirlo y ponerlo a disposición de todos los demás. De manera que los países que no tenían tanta información o no tienen tanta formación puedan inmediatamente accesar a este conocimiento y ponerlo al servicio de sus productores. Por otro lado, esto permite que los técnicos de los diferentes países puedan intercambiar sus experiencias, sus programas de capacitación y de formación para que rápidamente pueda llegarse a la gente. Sabemos que también la producción de alimentos se está viendo afectada en algunos sectores porque han dejado de ir los trabajadores, algunos se han enfermado, otros por temor a contagiarse. Entonces, eso también afecta de manera negativa la producción de alimentos y con esta serie de recomendaciones lo que se pretende es que este sector, el sector agroalimentario, no se detenga porque es un sector esencial. Todos necesitamos comer, todos necesitamos alimentos, este sector no puede detenerse, por muy grave que sea la contingencia, tiene que seguir, solamente que hay que tomar recomendaciones. Y esta plataforma o este aplicativo da unas recomendaciones muy puntuales, muy precisas, que cualquier productor las puede llevar a cabo con su equipo de trabajo. Esta primera herramienta es un aplicativo, como les decía, que se puede accesar a través de cualquier medio móvil, se puede accesar a través de los teléfonos celulares, se puede accesar a través de tablets, a través de computadoras. Y básicamente son medidas de prevención, ese es el nombre que tiene, es una lista importante de recomendaciones que se pueden utilizar en plantas de procesamiento de alimentos o en fincas productoras de alimentos. Hace referencia también a algunos trabajos que otros sectores productivos han desarrollado, por ejemplo, recomendaciones para la actividad primaria de leche. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que en una lechería, digamos, los trabajadores deben de tomar en consideración para evitar posibles contagios. Todos nosotros sabemos que no tenemos trabajadores de repuesto, efectivamente las fincas tienen sus planillas muy ajustadas, tenemos nuestros colaboradores en campo, digamos, de manera que debemos evitar al máximo que nuestros trabajadores se enfermen, porque eso generaría, digamos, una complicación en los sistemas de producción. Pero estamos hablando de que también todavía hay técnicos en el campo, muchachos en las universidades que pueden nutrirse de toda esta información, que de otra manera difícilmente llegaría a estos niveles, ¿no? Y creo que las plataformas web tienen esa gran ventaja. Una vez que levantas algo allí y la pones al servicio de la gente, lo va a utilizar todo el que lo necesita. Y esto, sin duda, va a ser útil para todos. Obviamente, algunos más, algunos menos, en algunos países se va a aprovechar más que en otros, pero lo que sí estamos seguros es que es una forma de agilizar el uso de la gestión del conocimiento en favor de la producción y de los productores agrícolas. Gracias. 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 Gracias.